La Salsa de la Fe En el principio era el verbo El verbo era con Dios El verbo era Dios Tú fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermosos sus nombres Cuán hermosos sus nombres El nombre de Jesús Mi Rey Cuán hermosos sus nombres Nada es igual a Él Cuán hermosos sus nombres No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mientras que si aún te perdonaste Nada no se separará No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Oh, 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 oh Ahora está, los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y la autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre, incomparable es Él, poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y la autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay nadie como tú, poderoso su nombre es, poderoso es el rey de Israel, rey de ayer, de hoy y para siempre. Poderoso su nombre es, 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 el sol, la luna y las estrellas, todos te adoran. Sí, señor Ya la vamos Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Santo Poderoso su nombre No hay nadie como tú No hay nadie como tú Poderoso su nombre Yo te amo Yo te amo Poderoso su nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!